Luego de los fuertes vientos de la noche del miércoles, varios puntos de Asunción quedaron bloqueados por caída de árboles, columnas y carteles. La Policía Municipal de Tránsito reportó que la avenida República Argentina y Guaraníes quedó clausurada debido a la caída de una columna de la Ande que ocupó gran parte de un carril con dirección al sur. La caída de cartelerías se registró sobre la avenida Madame Lynch y Teniente Valdés, así como también sobre el primer presidente y Madame Lynch. El inspector Gustavo Cardoso dijo que todo el personal de la PMT se distribuyó en las zonas mencionadas para guiar a los conductores. Muchos lugares también quedaron sin agua y sin luz. Las autoridades se encuentran trabajando para reponer los servicios y dejar en condiciones los lugares que fueron afectados por la tormenta. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.